Hola chicos, yo soy Nia y hoy os traigo un capitulín de Surbilan con estas preciosidades. Tenemos aquí a Sel, hola, y a Roar, hola. Hoy es un capitulo de chicas, chicas a la aventura, tan 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 tan. Vamos a intentar buscar cosas chulas, a explorar, a ver que encontramos. Vais a ver, vais a ver lo divertido que es cruzar el portal. Porque yo antes he cruzado y siempre me pegan y no les he hecho nada. Correcto. ¿Ah, sí? ¿Qué miedo? Voy a morir. ¿Y esta casa antes no estaba? Pues, 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 pues esta casa, chicas, es mi casa de verano, ¿vale? Ah, es mi casa de verano, vale, vale, vale. Me he hecho esta casa que ha aparecido de repente hoy, que Roar ha sido como, ¿y esto? Pero es que antes he entrado y no estaba ahí, pero bueno. Pues me he montado aquí la casa del verano, que más adelante haré ahí un... Un lana, qué chula. ¿Cómo se llama? No, no, no. Una escalera hacia un globo. Pero no un globo como el que está en casa que ahora os voy a enseñar, sino otro tipo de globo. Ya lo veréis más adelante. Cuando tenga más tiempo, pues la haré. Ahora, chicas, vamos a cruzar la parte bonita. Vamos, espera, espera, Sel, Sel, tú primero. ¿Yo por qué? ¿Para que me peguen a mí antes? Sí, sí, sí. Intenté cerrar antes un poco para que no se pullece... Va, va, me arriesgo yo, eh. Me arriesgo yo, venga, va. Va. Me van a pegar, es que de verdad... ¿Por qué te pegan? Porque es... Está mal, está mal, está mal, está mal. Escucharme, no os paréis, no os paréis. Pase lo que pase, no os paréis porque he arreglado un poquito el camino. Me he hecho un poquito de camino. Me vienen a pegar, es que me vienen a pegar. ¿Me vienen a pegar a mí? Sí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿A qué se ha quedado con mis botas? Esas son mis botas. Me acabas de pegar un flechazo. Me han pegado un flechazo. ¿Un flechazo? Sí. ¿Habrá sido Sel porque...? No, sí tengo la espada. No, no, es que hay arqueros, hay arqueros ahí. Sí, sí, se está googleando todo de una forma increíble. Estoy googleando orchas porque no veo nada con las shaders. Vale. Veis, he hecho esto de aquí para que no pueda entrar la gente, los pigmans, no puedan entrar a mi portal. He hecho esto de aquí. Antes, o sea, yo ya hice el portal a mi casa y tenía un pigman en mi casa, intenté meterlo, entré y me mataron. ¡Pobrecita! Es que están locos los pigmans, de verdad, están locos, están locos. Bueno, yo antes de nada quiero enseñar el único cambio que hay ahora mismo por mi casa. Ahora tenemos un aldeano más, pero no se reproducen. No sé por qué no se reproducen. No se quieren. Tengo conejos, pero no se reproducen. Y la gente dirá, ¿y dónde están ahí las puertas? Las puertas están ahí debajo, debajo. Tengo 58 puertas y no se reproducen. Yo no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo, ¿no? Y estoy haciendo esa preciosidad ahí arriba. ¡Oh, qué pasada! Sí, es que mola montones, en serio. Esa preciosidad que todavía no la he acabado, que es el globito que está súper chulo, pero súper chulo, súper chulo. ¡Chun, chun, chun, chun! Y, chicas, ¿qué vamos a hacer? Pues montarnos a caballo. Venga, va. Vamos. Bueno, vamos allá, chicas. Elegir un lado. A ver. Menos para allá. Para allá no, que está el spawn y ya sé que no hay nada. ¿Derecha? ¿Para allá? ¿Así ya? ¿Así ya? Venga. Vale, vamos hacia allá. Vamos allá. A ver si encontramos. Tienes un montón de ovejas, que tienes de todo. Sí. A ver si encontramos. Saltar por aquí con cuidado. Ahí está. Y aquí, esto me lo dio, la idea me la dio una suscriptora. Aquí, en esta zona de aquí, que no hay arbolitos, voy a hacer el cementerio. Y una suscriptora me dio la idea de hacer un cementerio, así que se lo haré aquí. ¡Chun, chun, chun! ¡Qué miedo! Sí, pero fuera de la ciudad, claro. Esto es precioso. Pero no estaremos enterrados nosotros, ¿no? No. Bueno, a lo mejor pongo la cabeza de cada uno de vosotros. ¡Oh, qué miedo! Oh, pues estaría chulo. Bueno, sí. Vuestro nick al menos, ¿sabes? Muere, Tommy. Vamos a ver, de verdad, a ver si encontramos algo. Estoy para adelante, ¿me veis? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy siguiendo a Roar. Ok, perfecto. Ten cuidado porque Roar tiene un caballo, pero no sé cómo se lo hace. Ya. Pues bueno. Porque el caballo lo he buscado yo, ¿sabes? Pero que vaya. ¡Ostros! ¡Ni cuantos burros! Este es el país de los burros. Y los caballos se parecen a los burros y todo, ¿sabes? Ay, Dios mío. Encontramos burro, encontramos de todo menos. Sí, animales. Animales estamos encontrando mucho, pero vamos. ¿Y aún no os he encontrado gatitos? No. ¿Es verdad no? Aún no. No, no. Y mira que he pensado de buscarme... Es que tampoco he visto selva yo, por aquí. Jungla. Traerme pescado por si acaso encontrábamos hoy jungla. Pero vaya, me he olvidado. Ni siquiera me he puesto a pescar. Oh, mira. Lo matamos. A ovejas rositas. Oh, ovejas rosa. Hola. Y encima dos, ¿eh? Qué buena. Qué buena, qué buena. Ahora nos tiene que tocar... ¡Buena suerte! Uy. ¿Te he visto caer? Las ovejas de la buena suerte. Toma mochada. ¿Te he visto desde aquí? Qué chulo. Sí, sí. A ver si encontramos ahora una aldea o algo, al menos que sea. Por Dios. Vaya, uy, uy, uy. Hola, amigo. ¿Qué tal? No te tires, no. Caballo, caballo, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Vale, hay agua, hay agua. ¿Qué ha pasado? Hay agua, menos mal que hay agua. Ostras, ya era como subes. Ahora como subes. Buena pregunta. Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí hay para subir. Va, sigue para adelante. Voy a pasar por aquí. Roar, verás que atraviesas. Mira, voy para allá, voy para allá. Sí, sí, os veo, os veo. Mi caballo sabe nadar, Roar. Mira, por aquí hay pantano. Va. Sí, sí, eso iba a deciros que a lo mejor una casa de bruja... Si te digo que hemos vuelto a casa... ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Es que... Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Venir, vamos a hacer esto. A ver. Vamos a hacer esto. ¿Cómo has hecho eso? ¡Qué buenísima, por favor! El sentido de la orientación. Montaros. Es que el home de mi casa lo tengo, pero lo tengo en oculto, ¿sabes? Quitarle las monturas, quitarle las monturas. Y vamos a hacer esto. Vamos a aprovechar que el señorito cordones ha abierto un portal. Cuidado que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Me siguen a mí, me siguen a mí. Me siguen a mí, me siguen a mí. Aquí he vuelto a entrar pensando que nos iba a llevar directamente, pero no. Me siguen a mí y este me va a tocar las pelotas de una forma increíble. Si os digo que estoy un corazón, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? A ver, que no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. Pero, pero... ¡Oh, oh! Dios mío. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí. Voy, 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 voy. Estoy llegando. Es que he vuelto a entrar pensando que nos iba a llevar, pero no. Te ayudaría, pero es que si no... No, 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 tranquila, 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 tranquila. Vale, a mí ya no me pegan, ¿no? No, no, eso yo. Tengo la víctima. A ver, espera, tengo arco, tengo arco. Corre, 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 corre. Ahí lo he matado, lo he matado. Me lo juego, me lo juego, me lo juego, me lo muero. Cuidado. No, es que le he tomo favor, por favor. No veo nada, no veo nada. Chicas, si me meto en el portal, vosotras sois las siguientes víctimas, ¿eh? ¿En serio? ¿Quién se queda la última? ¿Quién pilla? Sí, 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 sí. ¿Quién se queda la última pilla? Uf, uf, vale. ¿Cómo me la he jugado, eh? ¿Cómo me la he jugado? Míralos, míralos, ejércitos, miren ahí, ¿eh? Miren ahí, míralo, míralo. Uf, uf. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Dios mío, ahora cruzo con un corazón, viene un esqueleto y me mata o algo, ¿sabes? Puede ser. Estaría buena esa. Vale, creo que esto está sin explorar. Sí, 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 porque esto es el otro lado del spawn. Esto está lejos. Esto es justo por la parte de delante, creo. Vale, pues vamos a seguir hacia adelante. Vamos a hacernos un maquito. Hombre, aquí tiene que haber explorado a alguien. Va, 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 va. Y tres. Nos vamos de nave, capio. Vale, yo soy matadora. Vale, eh, chicas, no os peguéis contra vosotras porque se rompen los barcos, ¿vale? Uy, 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 dios. Vale, espera, espera, esto. Esto merece una foto, merece una foto. ¡Eh! ¡Que me fue! ¡Que me fue! ¡Rua! ¡No, cuidado, cuidado! A ver, intento acercarme, cuidado, cuidado. ¡Rua, Sel, intento! ¡Hola, Rua! ¡Hola! Va, mirar, a ver, a ver. ¿Haciendo la vamos? ¿Quitas, Sel, quietas, Sel? ¿Quitas, Sel? ¡Quieres hacer un maquito! ¡No! Estamos hechas unas paquetas. ¡Ah, ahí salís, ahí salís! ¡Ah, Sel, te has metido ahí! Bueno, da igual. Venga, va, vamos a buscar. La expedición de chicas en el agua. ¡No! ¡Oh, no! ¡Rua! Te compartiría, te compartiría el barco, pero creo que... No, no, no. Espera, espera, espera. Vamos a llegar aquí. Creo que por allí. A lo mejor es desierto esto. Sí, sí, sí. Espera, 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 pa! Así, Roar, no se siente sola. Roar, te estamos esperando. Por ahí, yo lo rompo. Aquí vengo nadando. ¡Corre, Roar, coge el barquito! Si no, ahora. Pero creo que he llegado hasta antes caminando así aquí, ¿eh? Venga, va, Roar. Venga, tú puedes, tú puedes, campeona. Vale, ya. Es que no carga del todo, creo. ¡Oye! ¡Hola! ¡A las dos, a las dos! He dado a las dos. Le he dado a las dos. A las dos. ¡Ah, fallada! Fallada. Fallada. Gracias por la flecha. Yo estoy tonta, me he llevado un arco y no me he llevado flechas. Mira, mira cuántas flechas. Gracias, 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 gracias. ¡Ajá! De noche, chicas, que se hace de noche. ¡Oh, mira, templo, templo, templo! ¡Templo! ¿Templo? ¡Templo! ¡Templo! Bien, 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 bien. ¿Está explorado o no está explorado? ¿Verdad que verdad? ¿Verdad, verdad, verdad? Venga, va, tírate. No, pues sí, sí, está explorado. Sí. Pero, 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 pero... ¿Por qué, tío? ¿Por qué? O sea, hemos caminado para nada. Sí. No estoy siendo tan grande para nada. A lo mejor en esta esquina, 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 encontramos algo. Ahora, un pozo. Sí, es creepyado con el zombi chiquitito. ¡Oh, tienes un zombi pequeñín! ¿A mí o a ti? A ti. A ti. Araña detrás. No, aquí hay nada. ¿Zombi a punto de explotar? ¿Zombi a punto de explotar? Hay zombi a punto. ¡Ah, creeper! ¡Aldea! 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 Bueno, por lo menos hemos encontrado una aldea, oye. Sí, pero no tiene realidad. Pero lo malo es que os siguen creepers y vamos a explotar una... No tiene enredilla, pero tiene comida. Comida, comida, comida. ¡Ala! ¡Batazada! ¡Oh! Tiene cosas. ¿Las cogemos? Sí, 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 sí. Pero replantamos. Yo replanto. No, no, no. Pero si nadie va a venir aquí... No creo que nadie llegue hasta aquí. Yo me llevo a las librerías. Vamos a ver si de casualidad conseguimos encontrar mar. Es lo que quiero. Eh, mía, ya casi no tienes armadura, ¿eh? Bueno... ¡Uf! Te has quedado con un casco solo. Oye, ¿y si pudiéramos montar vacas? Sería divertido. Sería gracioso. Montar vaquitas. Montar vaquitas. Hombre, tienes... Como nada es una caña y montemos a cerdos. ¡Wow! Tienes zanahoria. ¡Oh, pantano! Viva de pantano, a lo mejor. Mira, ahí hay dos caballos. ¿Hay tres o dos? Solo voy a uno. Viene el mapa. Yo dos. Yo tres. O cuatro. Tres, tres. Mira, 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 mira. ¡La azul! ¡La azul! ¡La azul! ¡La azul! ¡La azul! ¡La azul! ¡Quiero flor azul! ¡Flora azul! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! Lo siento. Fuera. ¡Oh, sí, nena! Pues yo también. Tengo todas las flores, yo creo ya. Esta flor es súper bonita, pero súper bonita, súper bonita. El mío es bastante lento, ¿eh? Se no corre nada casi. Bueno, pues si te digo este... Mira. A ver, carrera. Carrera de caballos. Una. A la de ya. Una. Una. Dos. Tres. Ya. ¡Corre, caballi! Bueno, pues sí, corre. Pues sí, corre. Es un momento. Corre, corre, corre. Corre. Sí, corre, sí, corre. No soy el más estúpido. Dios mío, pero es que un truño, ¿eh? Un truño. No sé cómo lo hago, que siempre cojo el más rápido. Sí, de verdad, ¿eh? Mira, yo lo siento, caballo, pero es que me das cáncer. Uy, Creeper. Hola, Creeper, ¿qué tal? Voy a llevarme margaritas. Total. ¡Mortal Creeper! ¿Puedo tener más flores todavía en el inventario? Pues ya tengo el inventario. Sí, eso iba a decir yo. He pasado al lado de un esqueleto. Ya, ya, ya. Ya, demasiado bonito. Ostras, ostras, que me muero. Ostras, que me muero que no puedo correr. Y mato al esqueleto y la reina. ¡No puedo correr! ¡Que no puedo correr! Me habéis salvado porque vaya. Más flores. Flores. Oye, este es el capítulo de las flores, te lo digo yo. Sí, sí, sí. Te lo digo yo. ¡Qué bioma más bonito! ¡Qué bioma más bonito es esta parte de aquí! ¡Eh, eh! ¡Hay una señora bruja! ¡Hay una señora bruja! ¡Hay una señora bruja! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola, brujita! ¡Hola! ¡Ay, no sé dónde estás! No puede salir la pobrecita. ¡Hola! ¿Qué tal? Vale, creo que veo el pantano por aquí. ¿Qué tal su día, señora? Sí, aquí está el pantano. ¡Me he envenenado! ¡Maldita! ¡Maldita, maldita! ¿Qué hay dentro de las casas de las brujas? ¿Hay algún cofre o algo? Creo que caldero solo. Creo que no. Pero... ¿Pero dónde estás? No es por aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Os he dejado la bruja para vosotras, ¿sabes? Venga, 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 venga. Me está mirando mal, venga, venga, venga. ¡Oh! ¡Vamos a todo! Pues yo quiero el caldero. Pues yo me llevo en la maceta. Y tú te has llevado... La mesa que no sirve, pana. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, mira, 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 chicas, chicas! Por aquí. Un recuerdo. A lo mejor... Un recuerdo de la bruja. A lo mejor hacia adelante, ¿me veis? Hacia adelante. Sí, sí, sí. A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor. A lo mejor quien dice a lo mejor es nada, ¿sabes? Encontra... No encontraba nada. Pensaba que íbamos a encontrar una aldea, pero vaya. Kebab. Kebab, 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 kebab. ¿Quieres un kebab? ¡Aldea! 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 ¡Wow, otra! ¡Herrería, herrería! ¡Ay, perdón! ¿Pero por qué pasa justo cuando estoy cogiendo semillas? Pegaros, 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 pegaros. ¡Oh! ¡Oh! La armadura que voy perdiendo. Yo siempre pillo caca. ¿Ves? Siempre hay alguien cuando subo. Yo voy a pillar zanahorias porque me muero. Sí, no, pero me ha tocado una armadura y ya está, ¿eh? No me ha tocado nada. Nada del otro mundo. No tengo espacio. Patatitas. Estoy plantando. No tengo espacio. ¡Ostras! Admirar al pasto volador. ¿Lo veis? Es verdad. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. ¡Bueno! Pasto volado. Lo siento, aldeano, pero estás en medio. ¿Fuera? 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 Me está cabreando. Qué malestima. Oye, he recuperado mi armadura. Bueno, chicas, vamos a dejarlo aquí. ¿Queréis decir algo? ¿Queréis decir algo, Brico? Que nunca tenemos suerte, pero bueno. No. Sobre todo yo. ¿Qué? ¿El aldeano acaba de plantar una patata? ¿En serio? ¡Hola! ¿En serio? Mira, mira, que quiero plantarlas. ¡Oh, ya! Eso no se puede llevar para casa para que te plantee. Es verdad, se está plantando. Mira. Bueno. Es la primera vez que veo cómo plantan. Bueno, bueno. Yo quiero un señor de esos para mi casa. O sea, tengo que enseñarles a los de mi casa a plantar patatas. Tengo que enseñarles, sí. Se queda mirándole arriba como, oye, ¿me quieres ayudar? Mi huerto, ¿eh? Es mi huerto, ¿vale? ¡Qué bueno, por favor! A ver, que baja, que baja. Bueno, chicas, ven, ven. Mira para adelante que se nos pone la noche. Y esto hay que acabarlo ya. Pero ya, ya, ya. Bueno, chicos, ya sabéis. Como siempre, espero que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo este vídeo. Cualquier cosita en los comentarios. Y hasta adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!